Muchas gracias, básicamente ya... Hola chicos, chicos, ya el Ministro ya ha contado las bondades de la fibra óptica y eso les va a beneficiar a ustedes, ¿por qué? Porque lo que necesitamos nosotros ahora es masificar el uso de las tablets que está dentro del proyecto, también la adquisición de cuántas tablets nos iban a dar. En realidad en la suma de todos los proyectos, Presidente, hemos obtenido ya más de 400.000. Estamos hablando de más de 400.000 tablets, ¿no?, para que vayan a los colegios. Porque ahora tenemos que masificar el uso de las tablets. Lo otro que vamos a hacer es que esta red dorsal hay que sacarle el jugo. Tiene que llegar a los colegios públicos, tiene que llegar a los programas sociales, tiene que llegar a los tambos. Entonces yo creo que para la siguiente administración tenemos que aprovechar a los 13.500 kilómetros de fibra óptica para que puedan ser utilizables en las diferentes áreas que se han mencionado. El siguiente paso, por ejemplo, en salud tendrá que ser la construcción de un hospital digital que permita utilizar elementos especializados para la transmisión para lo que es el doble diagnóstico con precisión. Esos son los pasos que estamos haciendo. Dense cuenta, tomen conciencia y reflexionen del gran paso que es la fibra óptica y que abre un nuevo mundo, un mundo digital que antes no lo conocíamos y no estaba al acceso de la población. A lo mucho, estábamos con computadoras, con intranet. Hoy día vamos a tener entonces internet, pero no solamente en las capitales de región, sino a nivel nacional tenemos que llegar con el internet y con la fibra óptica. Esto facilitará la telefonía, facilitará lo que ya se ha hablado de homogenizar o hacer las consultas de la UGEL con todas sus provincias, con los maestros, con los médicos. Esto permitirá al ministro de Educación que pueda enlazarse con los colegios, al ministro de Salud que pueda enlazarse a través de videoconferencia, con las direcciones regionales de salud, con los hospitales. Es decir, aquí se abre un universo de posibilidades que solo van a apuntar a beneficiarles a ustedes. El Perú, con la red dorsal de fibra óptica, sí está entrando a la era digital. Más allá de tener teléfonos celulares, este es el gran paso que está dando el Estado como una obra donde el Estado se está metiendo como actor principal, de tal manera que podamos nosotros tener calidad de vida. Muchas gracias a todos ustedes.